Ok, tengo una PC Ryzen y ahora veremos la diferencia de rendimiento contra una PC china, que tiene un Xeon de 6 núcleos y 32GB de RAM. El propósito del video es simple, averiguar qué plataforma nos da más rendimiento por nuestro dinero. Este video está patrocinado por VZFuture. Esta página cuenta con una promoción. Por la compra que hagas de cualquier software o antivirus, te regalarán completamente gratis una clave original de Windows 10. Son claves originales y permanentes, así te evitarás de estar usando cualquier activador de dudosa procedencia. Simplemente eliges el programa que más te agrade y le das click. Te pedirá iniciar sesión o registrarte. Una vez hecho esto, simplemente lo enviamos a nuestro carrito de compras. Fíjate en el precio de Windows 10. Nos sale gratis. Comparándolo con el precio de la tienda de Microsoft, esto supone un gran ahorro. Ahora pasamos a elegir el método de pago. En mi caso será Paypal. Luego procedemos a pagar y listo. Tus claves aparecerán en tu cuenta en poco tiempo. Activar las claves es fácil. Simplemente vas al apartado de activación de tu programa y copias las claves que acabas de comprar en VZFuture. Así de simple. Ahora, con Windows 10, sigue estos pasos. Como verás, la clave se activó correctamente y con esto corroboramos de que es una clave original. En la descripción te estaré dejando los enlaces patrocinados por si te animas a comprar algún programa o antivirus. Tenemos un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3.2 GHz y con 3.6 en turbo. Cuenta con un TDP más bajo que el Xeon, lo que se traduce en que este Ryzen tendrá temperaturas menores o iguales que el Xeon 2640. Elegí el Ryzen 5600 ya que, a mi parecer, por el precio que ronda los demás Ryzen, este es un buen procesador para jugar de una manera fluida y que pueda en el futuro con juegos que necesiten más de 4 núcleos. Su precio ronda los 85 a 95 dólares, usado y sin disipador, ya que si lo quieres con disipador, el precio se eleva hasta los 130 dólares. Este procesador tendrá que hacerle frente al Xeon 2640. Ambos tienen la misma cantidad de núcleos e hilos, aunque con frecuencias muy diferentes. La placa base es un MSI B350, que es más o menos su contraparte de esta placa base china. Esta placa base tiene demasiado margen de expansión. Tiene 4 slots de memoria RAM, disipación en los VRM, puertos USB 3.1 y tipo C, conexión M.2 y, como siempre lo he dicho, compren una placa base que cuente con varios puertos PCI Express para que te ayuden de aquí a un tiempo. Y esta placa base las tiene. Pero lo más importante es que cuenta con una actualización de BIOS para que reconozca y funcione con procesadores Ryzen 3000. Recomiendo que siempre le den un vistazo a la página oficial de fabricante, para ver si cuenta con actualizaciones de BIOS antes de comprar alguna placa base. Para que veas con tus propios ojos si esta placa base se puede repotenciar en el futuro. Su precio ronda los 90 a 100 dólares de segunda mano. Como verás, esta placa base en prestaciones es casi parecida a la placa china, aunque una es micro ATX y el otro es ATX. Una memoria RAM de 8 GB a 2400 MHz. Su precio ronda los 40 a 45 dólares. Recomiendo que compren dos memorias RAM de 4 GB y más adelante otras dos memorias más para completar 16 GB. En mi caso tengo una de 8 GB para en el futuro alcanzar los 32 GB de RAM. Por 40 dólares puedes tener 16 GB de RAM DDR3 para la PC china, pero igual usaré los 32 GB de RAM a 2133 MHz, ya que está dentro del presupuesto ajustado de 150 dólares. Los primeros Ryzen necesitan memoria RAM de 3200 MHz para que trabajen de forma óptima, pero el presupuesto se disparaba. Más adelante ahondaré un poco sobre esto. Llevamos gastado más o menos 270 dólares. La idea es ahorrar lo más que se pueda en los tres componentes principales. Y así llegamos al tope de nuestro presupuesto. El procesador comprado en Aliexpress. La placa base comprado de segunda mano en mi país, aunque aún lo puedes comprar nueva en tiendas. Y la RAM comprado también de segunda mano. Ahora, ambas plataformas contarán con la misma fuente de poder, el mismo SSD, el mismo gabinete y ambas usarán la misma gráfica. Esta GTX 1060 ASUS STREET de 6 GB. Todas estas cosas no entrarán dentro del presupuesto. Vendrían a ser componentes neutrales para las pruebas. Lo bueno de la plataforma Ryzen es que aún puedes conseguir todo nuevo de tienda. Yo conseguí todo de segunda mano para así poder tener un precio más ajustado y al alcance de todos nosotros. Sobre los disipadores, el Ryzen usará su propio disipador de stock y el Xeon usará este otro. Así que todo en claro, ahora veamos las pruebas. Vamos a ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya que la diferencia es de 50 dólares entre uno y otro procesador. Aquí están las pruebas, ambas plataformas son casi idénticas en rendimiento, pero con una diferencia de precios de casi el doble. Ahora eres tú el que decide con tu propio dinero. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.